Somos inmortales, si somos inmortales, que sí, que no volvimos. Y si resucitamos, resucitar es vivir después de la muerte, es decir, que justamente solamente resucita el que es mortal, el inmortal no resucita. Dios, por ejemplo, es inmortal, que no ha resucitado la muerte. Y todos los resucitados sí son inmortales, pero a posteriori, pues se va a poner. Por tanto, no hay que hablar de la inmortalidad del hombre, no, no, el hombre no es inmortal, el hombre es mortal. De otra vez, como la muerte pertenece al hombre, digamos, si yo empiezo diciendo, no, este hombre es inmortal, rompo toda la realidad. Y para acercarse a un moribundo, a un condenado a muerte, no le vayas con la teoría de la inmortalidad. Uno que sabe que se muere, sabe que se muere. Después de tú eres inmortal, no, vas a morir. Lo que pasa es que vamos a ver si después de la muerte hay otra viva, una supervivencia o una resurrección. Una resurrección que por destrucción entonces no se hace inmortales. Tampoco hemos de confundir, por ejemplo, la predivistencia o el revocar a la vida con la resurrección. Todos aquellos que vienen de la otra parte, muy, y nos cuentan su experiencia de la muerte, no han resucitado. Se lo han muerto. No han muerto. Que tienen claro, no con eso. Entonces, cuando adelantemos por estos temas, es muy importante. El hombre es mortal. Mirá que ya salió. Ya lo adelanto. Es mortal. La muerte forma parte de la vida. Forma parte tanto de la vida que ustedes están aquí gracias a los muertos que llevan encima. No los abuelos, los de ustedes. Si usted se hubiese quedado cien de un niño que fue a los dos años, pues no estaría aquí. Tú tienes cuarenta años, ya estará a la altura de los dos años, hoy serías. Tú estás aquí gracias a que ha muerto en ti el niño de los años. Y el de siete, y el de diez, y el de veinte, y el de más de veinte, y el de treinta. Estamos aquí gracias a los muertos de nosotros mismos que llevamos encima. Es decir, que cada uno de nosotros es el que es, gracias a un camino que ha hecho de enterramiento de sí mismo. Si teóricamente hoy soy mayor que ayer, es que el hombre de ayer, no es el de hoy. Todo esto son muertos míos. Y uno está pensando que, si cada vez que algo muere en nosotros, algo más grande aparece, el día que todo muera en nosotros, algo total aparece. Pura filosofía es de bien se hable o es de bien se hable. Pero volvamos a nuestro tema de la resurrección y la inmortalidad. Recibamos que los que han muerto y vuelven, no han muerto, no han robado la resurrección. El traje, por ejemplo, de la... Y lazo que estuvo haciendo por el cielo. Lazo que estuvo en el cielo, del cielo no vuelve nadie. Si Lázaro volvió, es como estos de Budi, que tuvieron un accidente, y al final los dos de los dos fueron evocados y caídos otra vez para acá. Pues Lázaro no había muerto, porque los que mueren resucitan. Los que mueren, de verdad, resucitan inmediatamente y entra en la resurrección. Del cielo no vuelve nadie. Los resucitados son inmortales. No que nos lo deseamos inmortales. Los resucitados son inmortales. Por tanto, si Lázaro vino, Lázaro se muere. Y luego Cristo lo evocó y vino para acá. Se supone que no está vivo entre nosotros, ¿verdad? Es decir, que después de que Cristo lo evocó, Lázaro murió otra vez. Otra vez no. Por primera vez, la primera vez no murió. Entonces, no tuvo experiencia de la eternidad, porque en la eternidad se es inmortal. Y los inmortales no vuelven. Los que vuelven, es que no eran inmortales, no habían muerto, no habían ingresado en la inmortal. Entonces, llegamos por las dos ideas que entran. El hombre es mortal. Y repito, gracias a Dios, porque somos los que somos, gracias a la muerte que estamos llevando como condición de nuestra vida. El hombre es mortal. Pero, una vez que muere, entra en la resurrección que le hace inmortal. También veremos la palabra de la resurrección, la digo filosófica, ¿eh? No me refiero de momento a ninguna religión. Luego haremos un estudio del cristianismo, evidentemente, que nos interesará. El hombre es mortal. Si el hombre muere, y nosotros admitimos, como ya veremos luego, que resucita, esta resurrección no significa otra cosa más que la entrada en la inmortalidad. Antes no éramos inmortales con la resurrección de ser inmortal. Por tanto, después de la resurrección, nadie puede ser revocado a esta vida para que en esta vida, porque esta vida es inmortal, para que en esta vida vuelva a morir. Los muertos no vuelven a morir. Los cristianos son inmortales. Y última vez, para las raíces del hombre, posiblemente habrá que hacer que el temor de la muerte, si todos nosotros decimos que la muerte la llevamos puesta a poner a la vida, que al morir entramos en la inmortalidad, y ya la muerte misma es percibida por el hombre como un hielo que da entre luces y goces, o como un hielo que da entre tormentos, decir que en la muerte sucede algo definitivo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué las antropologías nunca hablarán de la muerte? Y por todavía hoy, vamos añadiendo tímidamente datos de la muerte de la antropología, pero midiendo mucho las palabras. ¿Por qué el terror de la muerte? Bueno, se puede decir dos cosas. Primero, porque es una inmensa tontería, pero para meditar, David. Hombre, porque somos mortales, pero querríamos no ser. Si yo pudiera evitar mi muerte, si ahora viniera Dios y te dijera, tú puedes no morir. Acepta. No dudé en que más de la mitad de la humanidad se apuntaba a mí. Todos incluimos después la muerte, bueno, todos, la mayoría. Incluimos después la muerte que hay algo. Y además algo seguramente agradable, pero sin embargo, todos firmaríamos para no morir. Digo que se puede contestar buenas contestaciones, porque a lo mejor no estamos muy seguros de que esto de la otra parte sea seguro. Yo creo que estoy tocando temas que andan por ahí, ¿no? No a mucha oportunidad, pero yo no quisiera morirme. ¿Y por qué no? ¿Por qué siempre rechaza la muerte? Hombre, ¿quién me asegura a mí que después queda algo? Otra respuesta. Y otro camino para las casas, que es más buena. Y no será que justamente rechazamos la muerte, porque lo más muestro que tenemos es la inmortalidad que desea. ¿Quién ha dicho que es más mío lo que tengo que lo que deseo? Posiblemente es más mío lo que deseo que lo que tengo. El hombre que deseo sea lo que desean ser. No lo son, no lo tienen. Y es más de ustedes el que tienen o no. El hombre que yo quiero ser es más yo del yo que estoy siendo. Pero la inmortalidad que deseo se mete en mi vida mortal y rechaza todo lo mortal ya. Es decir, que justamente el terror de la muerte puede ser una demostración de que nos mata la gana de inmortalidad que tenemos. Tenemos tantas ganas de ser inmortales que aún la muerte que nos cometa la inmortalidad nos debe pasar por el trance de la mortalidad de puros inmortales que queremos ser. Que no somos, que queremos ser. Porque no somos inmortales, no somos inmortales y el resto. Y digo, aquí hay una raíz animal. Cuando el hombre apareció hace dos millones de años, no muchos más, el animal llevaba unos cientos de millones de años en la vida. Y el animal rechaza lo que es. Y no sabe lo que es. Y la fecha es importante. Cristo decía, un perro que muere y sabe que muere y sabe que es morir, es un hombre. Un perro muere, pero no sabe que muere, ni sabe que es morir, mucho menos. No sabe el perro que después de muerto no volverá a aparecer. No va a salir de él. Sin embargo, el perro rechaza. Le ataca un león, le defenderá. Le da un camión, se le da en Quimay, y le va a cualquier animal, cualquier, cualquier, cualquier sea. Toda vida se defiende así. Y es posible que veamos dentro de nosotros una herencia, no de dos millones de años, esto es la humanidad, sino de algunos cientos de millones de años de defensa de la vida. Esto es muy importante. Porque tengan en cuenta que el hombre es heredero de todo, heredero contemporáneo de todo lo que ha sucedido antes que él. Es decir, que en mí viven todos mis abuelos, y bisabuelos, y tatarabuelos, y antes de Adán, por decir, y terminó, todos los animales, hasta aquí es alma, porque es secundaria, todos los animales están dentro de mí. Yo llevo toda esa herencia resonando dentro de mí. Por lo tanto, unos cientos de millones de años de animales, dependiéndose de la muerte, suena dentro de mí. Y yo instintivamente me defiendo de Adán. Esto es importante, porque aquí no interviene ninguna cosa. Si a mí me viene un camión encima, instintivamente me refiero. Bueno, esto lo vengo haciendo hace unos cientos de millones de años. Lo vengo haciendo. Lo que hizo mi padre, y mi abuelo, y mi abuelo, y el monopófilo anterior a mí, y hace que llegue a su primer animal, o a la primera vida que aparece en él. Esto tiene importancia, porque este hecho ha empañado, y nublado, toda la visión de la muerte. Llevamos millones de años dependiéndonos de la muerte. Por instinto, por tanto, nos dependemos de la muerte. La iglesia de la instinto, otra idea todavía, que habremos de corregir muy rápidamente, y que la existencia de los movimundos, hay que tener siempre, bueno, hay que tener dentro, pero usarla solamente cuando sea útil y positivo usarla. Me refiero al texto, o a la idea bíblica, por tanto, judeo-cristiana, de que la muerte además, además de que nos dependemos de ella, por el instinto animal, es una cosa lamentable, y eso está en el género. ¿Cómo nació la muerte? Dios, si está el hombre inmortal, será el hombre. A mí que va a ir el inmortal, o no. Buscindémonos a usar mitos, y a usarlo primero, un grande, después, los mitos son profundísimos, y un pite que son, las entretenas, el cañamazo de nuestro ser. Un hombre sin mitos, sin curación, sin borcas, no sería hombre, no existe. El hombre lo lleva enterrado, y no lo usa, ni lo quiere saber, pero dentro del cañamazo, las columnas del hombre, los sostenes del hombre, son simbólicos. Digo que, junto al terror animal, por la muerte, la defensa instintiva, que tenemos contra la muerte, está además, el terror religioso. Hay que verlo del izquierdo, del izquierdo, que se ve en la muerte, tantas veces, el terror religioso, y además, las escrituras, leofricianas, parece que favorezcan. El hombre nació inmortal, Dios amasó a Danieva, y los hijos inmortales. Lo que pasa es que, lo de la serpiente, que la traigió a la hermana. Engañó a Eva, Eva comió la febrera prohibida, en aquel momento, dice Dios, ahora moriré, que la muerte es fruto del pecado, y se cita a Román Pablo, Román, la muerte es el pecado, por el pecado, dentro, la muerte es el pecado. Y fue pasando a lo mismo, en el cielo, hay que interpretar bien, y leer bien. Claro, este terror, este terror de la muerte, como castigo del pecado, infisiona, empaña, y aumenta, además, empaña la filosofía, y aumenta el terror de la muerte animal, que llevamos dentro, es decir, que yo, según el proyecto de Dios, soy inmortal. Luego, por las gastadas de mi abuelita, Eva, me hice mortal. La muerte es castigo del pecado, luego, la muerte es, ojo, así, y esto, durante, pues, dos mil años de cristianismo, ha contaminado, la muerte como castigo del pecado, así es un castigo, si Dios lo impone al hombre como castigo, el hombre que muere, pasa por la muerte como castigo, si es que es algo, que es castigo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque, a veces usamos la palabra, y sobre todo, en funerales, se usa frecuentemente, la idea de la muerte como castigo del pecado, eso no se puede hacer, sin haber leído de la escritura, que no habla justamente de eso, si la muerte es castigo del pecado, habrá que preguntarse, qué clase de pecado había cometido Jesucristo, y si solamente la muerte es como castigo del pecado, habrá que preguntar entonces, cómo fue posible que Cristo muriera, si no tenía pecado, si la muerte es fruto del pecado, un hombre que no tiene pecado, no podemos hacer sin muerte, en el final de dos, habrá que explicar, cómo Cristo, que no tenía pecado, pudo morir, o que pecado cometió Cristo, nos sospechamos, estamos en un territorio, que habremos de aclarar muy bien, y que, ya terminó hoy, la suerte material, vamos a usar con una idea, habrá que pensar, a ver si resulta que, al final, todo esto está muy contaminado, pero que debía estar, lo que está, porque la evolución era necesaria, pero que estamos acercándonos a una zona, de tal luminosidad, el misterio de la muerte, que nos deslumbra, y otra vez estamos en la dualidad, si la muerte fuera poco luminosa, la luz es tan luminosa, que no la vemos, no se deslumbra, la luz, hace de, pero demasiada luz, otra vez es igual, aparecerá muchas personas, la muerte es esta situación dual, es un punto en que, algo, que termina, termina, y algo que no termina, empieza, tampoco se puede decir de otra manera, ojalá, la muerte es, la muerte es aquel lugar, donde termina, lo mortal, y empieza, lo inmortal, ¿está claro? Pues si se quiere, lo finito, lo infinito, es igual, lo que tiene el límite, lo finito termina, y lo infinito empieza, ¿está claro? Que lo infinito no puede empezar, sin que termine, lo finito, claro, no coincide infinito, infinito, mortal e inmortal, no coincide, entonces, el derecho de la muerte, es de tal luminosidad, digo, que desde este lado, solamente vemos, que algo termina, y no vemos que algo termina, porque empieza algo, que no termina, y aquí es dual, y aquí es la luminosidad, y aquí es la luminosidad, lo que hemos de lograr, es que después de cada explicación, de estas, podamos tener un diálogo, hoy, sucesión lo tendremos, pero hoy, el material es tan deslavazado, tan tirado así, que no sé si surgirá, no tiene por el otro día así, porque los conceptos, han de estar muy claros, yo estoy convencido, y el israel, el primer rol, lo repite constantemente, estoy convencido, de que para acompañar, a un buen gusto, a ser un claro, no se necesita filosofía, pero se necesita, tener las cosas, muy claras, y muy asimiladas, todas que nos digamos, no pretenden, mucha información, para nosotros, pero si pretenden cambiar, nuestra situación entre nosotros, y solamente puede acompañar, al lugar de la muerte, a un buen punto, aquel, que ante la muerte, ya tiene postura tomada, y esta postura es positiva, y lúdica, para eso se necesitan, y es justo, pero puede ser un toque, de luz, que te da, en un momento dado, que muchos tienen, y sin haber pillado nada, tú eres capaz de acompañar, con una sonrisa, y una paz, la esperanza inmensa, a un buen punto, la paz, la sonrisa, la esperanza, son contagiosas, pero solamente las contagios, que las poseen, no da esperanza, y que no da, si tú tiemblas ante la muerte, no te atrevas jamás, a acercarse a un buen punto, porque le complicas las cosas, hay unas fibraciones, tú y las negativas, que pueden volver, y matar, al morir, y al revés, si tú tienes, una postura tomada, ante la muerte, no digo, de seguridad, de luz, de esperanza, mejor esperanza, de seguridad, acércate, porque pueden volver, con tus ondas positivas, al morir, vean los libros, de Hitler, y verán, como esto sucede, constantemente, pero, personas muy preparadas, un gran médico, por ejemplo, es incapaz, de acompañar al morir, pero no deja, cuando al retiro, y adaptarse, en el reino, y en cambio, un gran esperanzado, o un gran creyente, por ejemplo, este sí puede acompañar, y además, infunde luz, y amedrilla, y esperanza, y hoy es muy importante, que tengamos estas ideas, porque yo no, además, que informar, lo poco que yo sepa, sobre esto, esta información, sí queda en información, a medida del tiempo, esta información, pretende cambiar, radicalmente, la actitud, del hombre, ante la muerte, es lo que empezó a hacer, Heidegger, como ya ha dicho, ya, y lo que haces ahora, las antropologías, la muerte, es el punto, más grande, de la vida, del hombre, Heidegger, ya dijo, el hombre, que no ha muerto, no puede hablar del hombre, porque el hombre, y logra, su verdadera dimisión, en el momento de muerte, porque toda la expediente, resumida, todas las fuerzas acumuladas, todo aquello que ha querido, y amado, a lo largo de la vida, se pone de pie, en el momento, entre un hombre y un hombre. Muchas cosas que hacemos, ahora mismo, la chave que estoy dentro, dando, basta apelar, a un rincón de mí, 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 y a un rincón de mí, a un rincón de mí, y a un rincón de mí, a un rincón de mí, y a un rincón de mí, la vida de un otro, por viejo y cascado que es. Acuérdense, por ejemplo, de los casos de Moody, que accidentes, de la plancha, el que ha vuelto, no es planchado, y queda prácticamente muerto, evocado después, de vuelta a la vida, el hombre, todos están contando, que el momento de morir, vieron en un instante, no creo ni una milésima de segundo, toda su vida, puesta de pie, la interpretaron, y la juzgaron, como una latín, como una vivencia vivísima, en un instante, porque claro, acuérdense fue aplastado, en su cerebro, en un instante, y en un instante, asigió, toda su vida, puesta de pie, a la propia muerte, que no se vio, porque aquí hay que hacer, la última reflexión, todos estos que cuentan, su muerte, no han muerto, y mira lo que cuentan, ya de toda la vida, puesta de pie, interpretar, que contabían, si pudieran contar, su muerte, pero no cuentan su muerte, cuentan su cercanía, a la muerte, es horrible, eso llaman, mire, este experimento, pero bien, tiene cercanía a la muerte, cercanía a la muerte, no ha sucedido la muerte, los que mueren, no vuelven, todos los que vuelvan, todos que hablan de la muerte, son mire solamente, se han acercado a la muerte, y ya han visto, además de la luz, ya hablaremos tantas veces, han visto que, uno no muere, sin darse cuenta de la muerte, y sin que acuda, toda su viviencia, se vuelvan a estar, en aquel momento, y se pongan de asiento, eso no se demuestra, cuán serio es el momento, y cuán grande es el hombre, el hombre, solo es hombre, cuando ha muerto, puesto sin ser para la muerte, por todos aquellos que vivimos, todavía no hemos dado nuestra calla, la daremos en un momento, que curioso, que hombre, que da que también, una reconstrucción, para cuando mueres, en una cara de paz, si, yo diría que si, por lo menos en un momento, no sé si todos alcanzan, porque, no sé si quedan muy, porque sufre mucho, quedan muy descompuestos, de devueltos, de muchos muertos, y yo diría que esto, es solamente descriptivo, también lo queremos, de la muerte, conocemos la cara descriptiva, lo queremos, pero es que la muerte, tú te den zonas que no vemos, y por tanto, yo creo que, la paz de la muerte, que viene siempre, si viene, mucho más allá, del gran sufrimiento, se deja el cadáver, con la muestra del sufrimiento, ahora si ya la paz, adviene, en un momento, en que el cadáver, todavía, puede captarla, digámoslo así, pues queda reflejado, luego hay muertos, más muertos, que sufren horrores, finalmente morir, se desilusina la carne, eso es, esto lo he visto yo siempre, pero insisto, si se acepta, en un momento, en que el cuerpo, la pueda captar, entonces el cuerpo, que queda, queda ya con el rostro, de la paz, pero yo pienso, que alguna vez, debe suceder, la aceptación de la muerte, cuando el cuerpo, ya no puede captar, la dulzura, que la distraga, en la eternidad, por eso no habría que explicar, el caso de que queda, con una muestra de sagrada, y no se puede decir, que sean precisamente, grandes pecadores, una persona, muy santa, y muy buena, que queda, es que el hombre, no lo olvidemos, es animal, a la vez, y el cuerpo, por tanto, reacciona animalmente, a muchas cosas, que suceden luego, en la parte, digamos, espiritual, o en la parte del hombre, suceden y no afectan ya, al cuerpo, y bien, yo creo que lo más importante, es saber que, si se tiene la suerte, de asistir a una muerte, se asiste, al momento, de la grandeza, de aquel hombre, que está, quien toda su vida, junta, no ha dado la calla, que da a la hora de muerte, por fruto y animal, que sea, algo sucede muy serio, algo tan serio, que como salen los cristianos, decimos que en ese momento, se puede decidir toda la vida, tú puedes ser un animal, toda la vida, y tener la suerte, y ya en el último momento, de convertirse, que vas al cielo, el buen ladrón, es un caso, no está diciendo lo importante, digamos, es decir, que el momento de morir, pesa más, que toda tu vida, un cáncer, es profundísimo, entonces, si la muerte, para superficial, tú en un minuto, no vas a corregir 80 años, de mala vida, y sin embargo, el buen ladrón, me está enseñando, lo que es infinito, se puede hacer perfectamente, no solamente, porque se confiesa, no, 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 es momento de aceptar toda la muerte, no, es momento de cruzar, en un gran, es de tal densidad, es de tal espesor, que toda tu vida, no va a ver lo que vale, a la que es la decisión, en el punto de muerte, yo no creo que los que asisten, a morir el mundo, sepan, en el grande y en el grande, por otra parte, de lo que decía yo a Gloria, sobre la descripción de la muerte, también es de esta gran profundidad, estoy diciendo, no sucede a la vista, del que asiste, el que se muere, muere a profundidades únicas, y últimas en la personalidad, es el hombre, y todos tenemos en las profundidades, de cada uno, nuestra personalidad, donde somos, el que realmente somos, y ahí nos morimos, por tanto, los que quedan fuera, y nos ven morir, asisten a una descripción, de la muerte, pero están a millones de kilómetros, de distancia, así en todo, hemos de acompañar a los que nos, se abre una etapa nueva, en Honduras, en la antropología, en la asistencia, a los mormos, hasta ahora, la iglesia misma, acompañaba, hasta un kilómetro de la muerte, pero hoy, se nos da la posibilidad, se abren caminos, para que le demos la mano, al volumuto, en Isabel, lo está haciendo constantemente, no sé si han visto este libro, vivir hasta despedirnos, pues, una parada de fotografías, que como también, justamente, los dos van a hacer tanto, la muerte, pero muchas veces, por un consejo, por una presencia, a veces no dices nada, también lo aprenderemos, no hace falta, sino a veces, se acaba, se acaba, sobre todo, después de la muerte, todos nuestros invitados, se muere uno, y todo, y se queda, su mujercita, de 25 años, habla de la mujer, y usted le va a ser constante, no se preocupe, si eres su marido, está viviendo, con las manos, eres duro, y lo mejor se puede hacer, porque no encontrarás palabras, que suenen bien, para que le pongas, y la 25 años, pero una cosa fue, estar a su lado, y se ve, pero no se puede hacer, por tanto, con ningún orgullo, lo mejor en cuanto a las palabras, asistir, darle la mano, apretar, sonreír, la cantidad de energía, que se puede transmitir, y como el muerto, y el muerto, y eso lo veremos otra vez, en el que se ve, muy bonito, como el muerto, aprecia, y estima, y sabe, y siente, estas cosas, la presencia de un ser vivo, antes que se respire, o al lado que se respire, es agradecida siempre, y siempre es sentida, aunque parezca que está en contacto, hemos de dialogar, sobre algo más, lo difícil, lo advierto ya, desde la charla, y las siguientes, es lograr el vocabulario, por eso arrojo material, y luego lo recojamos, y no estar a disgusto, como es, supongo que estamos, y después, un aturdimiento, no queda más remito, soltar las palabras, y dejarlas aquí, se van puliendo, una con otra, y al final, las usaremos, las colocaremos, para un año, en este sitio, y creo que podremos, hacer unos buenos cursos, y así, puedo hacerte una pregunta, se me ocurre ahora pensar, tú has dicho, que Lázaro en realidad, no había muerto, porque si hubiera muerto, habría resucitado, y tal, pero la Biblia, si no me falla la memoria, dice que ya olía mal, que hacía tres días, que había fallecido, etc, entonces, si no había muerto, no es milagro, el resucitar a los muertos, porque si uno muere, es que entonces, me he hecho un poco de lío, porque si cuando te mueres, resucitas, y resulta que si lo trae la vida otra vez, es que no se había muerto, entonces, ¿qué se habla de un milagro? fácilmente, diciendo que toda la resurrección de Lázaro, según los de secretación, es una parada, los tiempos de Lázaro, murió, e incluso, digamos, el ser de Lázaro, por decir, el alma, se alejó, porque el cuerpo ya empezaba a fugir, pero sin embargo, el ser de Lázaro, si no traspasó, el cuerpo se descomponía, pero el ser de Lázaro, digamos, que debía resucitar, no llegó a la resurrección, abandona su cuerpo, y así como un alma, en las experiencias de los muertos, puede abandonar el cuerpo unos segundos, el Lázaro lo abandonó un día, más tiempo, esa es una explicación humana que no sabemos, porque si es una parábola, si es un hecho de Jesús, pues había que preguntarle a Jesús, a ver qué pasó, lo de la descomposición, pero así como uno puede estar, bueno, pues dejar el cuerpo yerto durante unos segundos, y luego volver a él, pues éste lo dejó cuatro días, esto por un lado, y en segundo lugar, lo del milagro, el milagro, bastaría que, yo te digo que era Lázaro, no había muerto, pero hacía el camino de la muerte, y era irrevocable en él, porque Cristo lo llamara, es un milagro, es una trayectoria, morirse, no es un acto, y en ese sentido, hay que interpretar, cuando dice, resucitó a los muertos, resucitaba a muertos, en ese sentido, estaban todos en la trayectoria, evidentemente, y los, es que lo ha resucitado, cuando uno muere, resucita, es que no lo ha resucitado, no pueden volver a la muerte, entonces, estos hombres no habían resucitado, pero como la resurrección coincide con la muerte, no habían acabado de morir, estaban en trance de morir, y el milagro puede conseguir, no tanto de que los evocó desde la eternidad, que eso no, no se hace ni Dios lo hace, sino que los evocó desde una ruta, que sin la intervención de Jesús, hubiese terminado en la muerte. Así sí que se entiende, que si no, es contrarre. Y lo tuvo el poder de evocarlos, donde ningún médico los había evocado. Lo que ha dicho Lucía, tanto, porque hace muchos años, los hombres no han tenido, han vivido la vida, y no han sido, solamente los ejes, no han sido, no han sido, sin embargo, yo he leído, que ya no estoy histórico, con tratamientos, haciendo así de cosas, como, y suponiendo la nueva vida, entonces, no me está con eso. Sí, es que el hombre, la humanidad, como seguridad, no tenía ninguna pre-intuiciones, posiblemente desde la realidad. La niña nos implica, que tiene el grupo humano, que es el grupo, porque realmente, al final del paleótico, o principio del neólico, los enterramientos, que han encontrado, en muchas por las áreas de la Tierra, dan siempre el groma de feto. Y enterrar al muerto, el groma de feto, es decir, que saben, que está como en el seno de su madre, o sea, que han nacido a una vida. ¿Entonces no se ponían alimentos, en la cámara? Sí, ya más por dientes, los romanos mismos. Pero lo que pasa es que los romanos, son muy curiosos, yo he leído la ingenia teología, de los dioses, de Tiferón, los romanos ponían comida a sus muertos, para que hicieran tranquilamente, el camino hacia Helares, que es el lugar de la desaparición, o sea, que el muerto se muere durante años, no hay nada de inmortalidad, esta idea, o sea, cuando tú te mueres, te quedan años de camino, hasta que acabas de morirte, y para que no te mueres de hambre. Es muy triste la visión de Tiferón, de los romanos, o sea, que los romanos hay que tener mucho cuidado en invocarlos como testigos de la inmortalidad, no parece, pero puede ser, porque como Platón ya sospechó, y escribió, hace una frase, formidable Platón dice, ¿quién sabe si al vivir morimos, y al morir, vivir? No son rato, si los arcos, y el platico, que incluyó en los romanos, que veían en la inmortalidad, pero la mayoría de los romanos no creen, y eso vale para los antiguos también. No tenemos demostraciones masivas de que la humanidad rellera en la inmortalidad, sino particulares. Hablamos hechos aislados de enterramientos paleolíticos, hemos hecho otros egipcios, luego los griegos, luego los macabeos, que estos ya empiezan a decir más seriamente, y que está justo. Pero digamos que los judíos habían descubierto la posible inmortalidad 150 años atrás. Y la seguridad de la inmortalidad, bueno, la seguridad depende de quien sea. Entonces es que ve como la humanidad es, y la seguridad de que somos inmortales, y que vean, ¿quién la tiene? Pero debemos entrar en lo mismo. Sospechamos, creemos, pero si no es a través de alguna adicción o algo así, no acabamos de estar muy seguros de que seamos inmortales. ¿Quién me asegura que después de la muerte hayan? Esta duda es la que queremos eliminar rápidamente, pero que sea muy rápida porque, claro, es que si tú dudas de tu resurrección, antes de que la existencia es esto, el hombre que ha tocado aquí, entonces es una duda de la vida. Así que, ciertamente, el hombre, desde el principio, odia algo. El hecho de enterar a los muertos en casa. Entonces, indica que también que los abuelos, por lo menos, defendían la vida de los actuales. Si yo, entiendo a mi abuelo en mi cabaña, o en mi cueva, en el avio edifico, porque me entiendo después, no lo he hecho a los dedos. Bueno, la misma decía que es que las puertas del muerto pasan al vivo de él. Entonces, son inmortales en su dependencia. Hay que explicar cada sí. Pero, ciertamente, sea lo que sea, y sea lo contaminado que esté, desde el palo del trope, no se resignan a muertos. Eso es importante. Y tiene unas formas de enterrar a sus muertos, dejarlos arriba del techo de la casa, entrar dentro de la casa, en tirados, poner alimentos a su lado, en forma de esteto. Por lo menos desea que el muerto no sea, y que la muerte no sea. De una forma ya más, en la filosófica, hay que acercarse mucho a nuestro tiempo, de dos mil años, pero también. Se ha apuntado, y me imagino que es un programa, en los que no creen que exista nada más después de la muerte, en lo que es el tema de la resurrección, en la calidad, se va a tocar también el tema con respecto a la encarnación y otro tipo de elecciones, que es la gente de los tipos de creencias, que es la mente de la acción cristiana, sino... Por lo menos desde el budismo, yo de todas las regiones no las conozco, pero lo que no sé de otras veces en el siglo, lo que pasa es que todos los temas se refieren siempre igual, o a la muerte misma, o a después de la muerte. Después de la muerte, ya depende de la concepción que se tenga, por ejemplo, la reencarnación, es una forma, o de purificar el alma, o es una forma de supervivencia, como alguien ha pensado alguna vez, y de supervivencia interminable, es decir, que los cátaros decían que las reencarnaciones son infinitas, por lo tanto, la reencarnación, por lo tanto puede ser una purificación, hasta que llegas al cielo, para premiar, como puede ser una forma de sobrevivir, indefinida, constantemente, constantemente. Las formas, tanto una como otra, la reencarnación procesiva interminable, o el círculo del eterno retorno, es poco controladora, ¿bien? Pero otra vez, es una idea de inmortalidad, de alguna forma, el hombre está diciendo que no se resina, que todo termina por nada. Eso sí importa. Bueno, nos vamos ya a descansar. Muchas gracias, espero que el próximo día, y se vea ahí luego, cuando se la vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!